Pa' poder medir a un hombre se necesitan los hechos Por eso le he dedicado este corrido compuesto Para Placido Castillo, un amigo a quien yo aprecio Lo conocen como Rocha en el rancho el reparito Las pruebas ya las ha dado, de que el hombre es un gallito No presume de valiente, ancho de 45 A causa de un accidente, daño a su mano derecha Pero eso no le ha impedido, disparar las metralletas Rápido es pa' la pistola, la mano nunca le tiembla En el año 2001, lo agarraron los soldados 350 kilos de morta le detectaron Cinco años pasó en la cárcel, la mañana no le quitaron Hombre de muchas historias y de mucha valentía Es nacido en el ranchito, llamado la bienvenida Las armas y las mujeres, son su mayor alegría Trabajando se la vive, por diferentes lugares Aunque poco fue a la escuela, ha sabido superarse Placido Castillo y Rocha, es un compa muy amable